Y mañana 16 de junio la Agencia Pública de Empleo de CONFACA tendrá un punto de atención sanpedrino y que estará ubicado en la parte externa de la sede administrativa en la ciudad de Florencia. La invitación se hace extensiva por parte de la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá. Con carpa instalada y una decoración sanpedrina se visibilizará el punto de atención. Nos van a acompañar el Departamento de Aportes y Subsidios para aquellas personas que tengan inquietudes o deseen consultar. Vamos a estar también con el Departamento de Educación que se vincula con la biblioteca para los niños que quieran venir. Vamos a tener una persona dando cuentos, cómics ahí. Vamos a tener también acompañamiento de un asesor de mercadeo para todas las personas que quieran acercarse a mirar todos los cursos vacacionales que tiene la caja para estas vacaciones escolares. De igual forma, la Agencia de Empleo prestará todos sus servicios de vinculación para quienes buscan empleo con vacantes disponibles. La invitación cordial, acompáñenos, esperamos que no nos lleva mañana y podamos desarrollar la actividad. Estamos aquí para servirles y los esperamos en este acompañamiento. Recuerden, el punto de atención estará en el parqueadero de la sede principal sobre la Carrera 11 y el horario de atención será de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Recuerden, el punto de atención será de 8 de la mañana a 12 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 de la mañana a 12